¿En estos precisos momentos? Sí. Sí, nosotros tenemos ahora mismo. Tenemos la información SN que fue traído aquí el ciudadano chino, Lian Shurum, de 35 años, que llegó desde Air France en el vuelo 734 con síntomas sospechosos. A mí me gustaría preguntarle cómo está el estado de salud del SNN chino que está en el estado aquí. Sí, era al igual que los otros, están en el perfecto estado de salud. En perfecto estado de salud. Sin ningún tipo de sintomatología en estos momentos. Nos informaban los parientes o los allegados que él llegó con síntomas del coronavirus, tos, persistente, dificultad respiratoria, parece que tenía una situación de neumonía. Entonces, por eso mi insistencia de preguntarle cuál es su estado de salud actualmente. Sí, por eso fue que él se quedó para cumplir el protocolo. Pero no, él está totalmente asintomático en estos momentos. Usted sabe que, sencillamente, el virus se manifiesta con una afección respiratoria. Usted sabe que esta es la época del año que sufren, hay mucha gripe, hay muchas enfermedades respiratorias que necesariamente no tienen que ser el coronavirus. O sea, que usted puede estar cruzando lo más sencillo, hasta una neumonía, que es una complejidad. Y no tiene que ver con el virus per se, pero usted puede estar la cruzando. Entonces, por eso no podemos hablar de que necesariamente es un paciente en esas condiciones. Pero sí se va a mantener en cuarentena. Sí, sí, sí. También aquí me dicen que está una familia que fue buscada en un hotel, que tenían también los mismos síntomas. Serían cinco los ingresados acá. O siete. No tengo la mala confusión. Cinco. Es la familia y más el nacional chino de ayer. Sí. Se hicieron dos traslados en el día de ayer. Dos traslados. Y ambos están... Totalmente todos. O sea, descartamos que no sean cinco, sino dos todavía hay aquí. Dos o cinco hay ingresados. Tenemos un personal de cinco personas ingresadas. Cinco personas ingresadas. Y el nacional chino, usted me confirma que está estable. Totalmente. No, no, no. Los cinco. Totalmente los cinco. Están estable. Pero se están manejando como casos sospechosos. Claro, sí. Si están en la unidad, todo el que entra en la unidad de aislamiento es porque se considera probable casos sospechosos. Sí, como venía del país asiático, se tomaron a México. Pero obviamente, si usted lo suma a eso, al tema de que ellos vienen haciendo escala en otro país y demás. Pero todos, cada país tiene que complicar sus reglas. Nosotros en eso sencillamente somos operativos, cumplimos con las normas. ¿No le preocupa a usted de que ese chino no venía solo en ese avión de Air France? No, no, no. Sí. Bueno, nosotros somos operativos. Nosotros recibimos el paciente aquí, ya. No la condición de sus acompañantes, mucho menos, porque los acompañantes fueron objeto de una evaluación y no tenían ningún tipo de historia ni nada. Me dice que tienen 35 años y que duró 35 días en Chile. Aproximadamente. Le agradezco. Muchísimas gracias. ¿Se me quiere agregar algo más? No, estamos sus órdenes. Nosotros estamos haciendo el trabajo para el cual la superioridad nos ha designado. Como les reitero al principio, somos sencillamente parte de lo que es el equipo de que está de manera operativa en manejo de este tipo de pacientes. La última ya, para dejarlo tranquilo, doctor. Los cinco pacientes, ¿solamente uno es de la nacional chino o todos son del país asiático o vienen de procedencia allí? Tienen diferentes nacionalidades. No, 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 no. Ya no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.